Hola Comunidad Bolívar, este octubre, nuestra hermosa ciudad se convierte en el epicentro mundial de la conservación y la sostenibilidad, a ser sede de la COP16 de Biodiversidad. Estamos muy contentos de comenzar este año escolar con nuestro evento de Comunidad Bolívar Picnics, una oportunidad para compartir, celebrar y promover la conciencia ambiental en familia. Como parte de este evento global, estamos felices de invitarte a nuestro Bolívar Picnic este sábado 19 de octubre en el Jardín Botánico de Cali. Prepárate para un recorrido ecológico maravilloso y disfrutar de un picnic en familia, donde celebraremos la protección del medio ambiente y fortalecemos nuestro sentido de comunidad. El costo del menú incluye, el ingreso al Jardín Botánico, la exclusividad del lugar y un recorrido por las estaciones. Te esperamos, ven a disfrutar de un espacio único rodeado de naturaleza, donde podrás conectar con otros miembros de nuestra comunidad y disfrutar de la biodiversidad. Recuerda, el sábado 19 de octubre en el Jardín Botánico de Cali. ¡Anímate! ¡No faltes! ¡Juntos marcamos la diferencia! ¡Suscríbete al canal!